En nuestro plano terrenal, existen calles, caminos, brechas y senderos que en ocasiones al recorrerlos suelen ser atemorizantes, y muy pocos de ellos han sido proyectados a la luz pública debido al temor que estos puedan causar. En esta ocasión, las cámaras de lo paranormal se trasladaron a una brecha denominada el camino del miedo, mismo que se ubica en la ciudad de Morelia, Michoacán. En el referido lugar, jóvenes aseguran que han escuchado e incluso observado algunas manifestaciones atemorizantes. A continuación, mostraremos los videos íntegros de lo captado en ese lugar. El material fue grabado la noche del 7 de enero del año en curso. Juzgue usted mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de lo paranormal. En esta ocasión nos acompañan por aquí Javo Rangel, el equipo de Chiquipac. Nos acompaña Freud, Lázaro, nos acompaña Barbie y nos acompaña en esta noche Nara. Venimos a captar algunas psicofonías del día de ayer con el equipo de Chiquipac transmitiendo en vivo a través de Facebook. En esta ocasión vamos a ver qué podemos captar, ya que se fueron escuchadas estas psicofonías el día de ayer en varios lugares. Ahorita que ya llegamos, el equipo de lo paranormal, empezamos a oír bastantes ruidos, empezamos a sentir la temperatura más baja. Este camino lo vamos a denominar el camino del miedo, ya que así fue lanzado ayer a través de las redes sociales en lo paranormal. Así nos buscan en las redes sociales. Su servidor, Sergio Daniel, narrador de lo paranormal. Vamos a ver qué podemos captar en esta noche. Continúa con nosotros. Saludos de cada quien. Javo, en esta noche que llegamos hace rato, ¿cómo sentiste la presencia o qué es lo que has escuchado hasta el momento? La verdad, a comparación del día de ayer, los sucesos empezaron a sentirse más fuertes. La temperatura bajó impresionantemente. No puedo ni grabar bien. Se siente la vibra más pesada. Hemos escuchado un poquito más de cosas, tan solo en lo que llegamos que en todo el transcurso del día de ayer y todavía lo que nos falta, pero pues vamos a documentarlo y hacerlo todo con el debido respeto que se merece. Bien, también ayer pudimos captar algo. Froy, tú y Barbie, ayer captaron o ayer pudieron observar algo a través de los cristales. ¿Qué fue lo que captaron el día de ayer? ¿Qué fue lo que sintieron en esa noche? Mira, Checo, ayer cuando nos pidieron que detuviéramos el carro hace como un kilómetro atrás, kilómetro y medio. Detuvimos el coche, apagamos las luces, por lo cual no había manera en la que tuviera un reflejo, porque no había luces que lo provocaran, algo así. Apagamos las luces, yo de reojo veo una sombra blanca a un lado del coche. Lo recorrió desde enfrente hasta atrás. Bien, también supimos que Barbie también lo alcanzó a visualizar algo de ello, que nos puedas describir qué fue lo que observaste el día de ayer a través de los cristales del vehículo, Barbie. Checo, más que visualizarlo, fue sentirlo. Se sintió una extraña presencia. Fue un poquito difícil porque no se alcanzaba a ver nada, no había luz. Apagamos las luces del coche. Pero sí, más que ver, al menos yo, personalmente sí sentí una presencia. Más que nada, ¿te erizó la piel al observar este tipo de situación? Así es, Checo. Bien, en esta noche vamos a tratar de documentarlo. Vamos a ver qué podemos captar. Ya ahorita al arribo, aquí a este lugar, pudimos captar aquí el equipo, Chiquipac, así mismo como lo paranormal. Pues chequeamos que había algunos ruidos cerca del río. Pudimos escuchar algo. No es ningún perro, no es ningún tipo de experiencia terrenal. No sé qué tipo de ruido sea. Vamos a tratar de ver. Está bajando la temperatura. Se puede sentir. Jabo, acá incluso se está acercando al vehículo porque se puede sentir que está disminuyendo la temperatura. Está disminuyendo la temperatura. Esto es señal de que pudiéramos captar algún evento paranormal, algún ente atemorizante en esta noche. Sigue con nosotros y vamos a estar documentando con varias imágenes lo que estamos transcurriendo en el curso de la noche. Así que no te despegues de nosotros. Acá, en el río. Aquí, 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 hacia abajo. Estamos aquí en las orillas del río, donde escuchamos al arribo. Pudieron captar, Froilando, Jabo, pudieron captar aquí donde me estaban diciendo al arribo que serían unos ruidos aquí cerca del río. Aquí estamos a las orillas del río. Está disminuyendo la temperatura. Cañón. De hecho, aquí Jabo nos puede corroborar que sí está haciendo un frío. Hace un frío de la chingada. ¿Me pueden apoyar con cámara en lo que bajó? No, no, no. Vamos a probar un poquillo. Este, si gustan aguantarme... Se va a morir, puto. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Déjame ching un cigarro antes para... ¿Sabes nadar? Pues bótate a la verga. Aquí estamos, parte del equipo de Chiquipagui, lo paranormal. Estamos, este, checando algunas tomas aquí en el área. Está disminuyendo más cañón la temperatura. Está bajando... Apunta. Está bajando la temperatura. A donde apuntes con la lámpara se ve neblina. ¿Ves la luz, güey? ¡Hala! ¿Ya vieron la neblina? ¿Ya vieron la neblina cómo se está espesando? No mameses. ¿Ya vieron la neblina cómo se está espesando? Está bajando más cañón la temperatura. Voy a bajar, este, nada más, ¿sabes bien? Lámpara fuerte, apúnteme. Péstame la lámpara, ¿no? Este, la... Alguien de todos modos, Barbie, si nos puede estar apoyando nada más para estar volteando, echar reojo atrás, ¿no? No, si está resbalazó. Creo que sí. Un poco. ¡Ah, sí, pedazo! Ya, 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 ya. No, no, no. Se está... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, a ver, vente, vente. No, no, no tengas miedo, ¿qué es? No, no, tengo mucho miedo. Nada más ten cuidado a la izquierda, chico. Sí, espérame. Podemos checar, aquí hay ropa. Aquí hay vestigios de vestimentas. Aquí hay vestimentas tiradas. Como podemos ver, aquí hay vestimentas. Está espesando la niebla. Es más, pueden checar que la luz se puede ver como un pequeño vapor rodeando la luz. Aquí hay ropa. ¿Oíste? ¿Qué fue eso? Acabamos de escuchar un pequeño ruido aquí en el agua. Estamos aquí con jabo. Créanme que está descendiendo la temperatura cañón. Se puede sentir, de hecho, como está vaporizando. Vengo un poco agitado, por eso me escucho así. Pero, créanme que aquí se siente cañón. Se siente el frío, sobre todo, y estamos a un costado del agua, de hecho. Pero se siente la temperatura bastante, bastante baja. El frío está impresionante. Bastante, bastante fuerte. A mí se me ocurrió venir con este carinjero. Acabamos de escuchar un pequeño sonido así en el agua. Ahorita que estás escuchando psicofonías, una persona que alguien como de incredulancia nos puede decir, Javo incluso nos ha dicho en los programas de Chiquipac, lo ha referido, que él no cree en este tipo de situaciones, pero se están tornando muchas psicofonías, se están tornando muchas cosas reales. Reales. Por completo, ahorita que nos describa un sentir para saber en su explicación qué es o cómo nos puede dar ese tipo de explicaciones. Al alrededor es impresionante. Ojalá y se pudiera comparar el ambiente en cuanto llegamos. En cuanto empezamos a transmitir ahorita, exactamente a este momento, bajó la temperatura impresionantemente. Ahorita que empezaste a escuchar, Javo, las diferentes psicofonías acá en el río, cerca de él, ¿qué es tu sentir que pudieras expresarnos? Saca un poco de onda, se escuchan pequeños ruidos, tanto en la parte donde estábamos, donde pudimos encontrar ropa, ahorita abajo con mi cámara personal hay ropa tirada y un niño muerto. Y del otro lado sí se puede, se siente de todos modos como, bueno, yo apenasamente se los digo como Teo, se sienta como si alguien estuviera de aquel lado porque de aquella parte ojalá pudieran apuntarme. Vamos a apuntar para allá. Hay como matorrales, apunten directo un poquito más para allá, no se alcanza a ver, pero hay matorrales o pequeños árboles donde avienta la luz para allá la grama. Donde perfectamente se puede generar un punto ciego, no se alcanza a ver aquí en la cámara, pero se puede generar este, un punto ciego donde alguien nos pudiese estar viendo, ¿no? De hecho, el equipo en este instante está sintiendo como si fueran observados. Esto es lo que estamos sintiendo ahorita que estamos documentando, se siente como si estuviéramos siendo observados, se siente algo atemorizante en estos alrededores. Créanme que estar aquí en esta experiencia, estar aquí en un lugar desolado, créanme que no se los recomiendo, si vienen a hacerlo, háganlo con alguien que conozca del tema. está bajando la temperatura cada vez más. Nara, ¿tu sentir? ¿Qué has sentido desde el momento del arribo? Pues se siente un poco tenso el ambiente, me siento de verdad que observada, o sea, quizá es, pues, ¿de la verga? No, o sea, ¿tienes un poco de temor? Ajá, sí, quizá sea terror colectivo, pero... Bien, Froy, ¿qué has sentido al momento del arribo? ¿Qué es lo que puedes percibir? ¿Qué es tu sentir? Descríbenos. No, está muy cabrón esto, eh, llegamos con una temperatura no tan fría, ahorita sí está muy cabrón, muy frío, ahorita te comenté, escuché algo atrás, porque oí como un pequeño grito, algo así, de este lado, ahorita que ustedes bajaron, estaban bajando, yo hago esto y veo pasar de reojo algo hacia el carro, no pude ver qué era y está muy cabrón y todavía nos falta ir a muchos lados por aquí, está tenso. Bien, vamos a continuar aquí filmando, vamos a continuar en estos lugares, ya que créanme que se siente tétrico el ambiente, de hecho, el lugar, como ustedes lo pueden observar en la cámara, pueden observar que efectivamente es un lugar desolado, es un camino donde casi no se transita, es un camino donde está bastante frío, créanme, está bastante frío y pues sí se siente un ambiente un poco tenso, de hecho, ahorita en el descenso que hicimos con Jabo del equipo de Chiquipac, al bajarnos un poquito al río a ver qué pudiéramos captar, tropecé y en el momento en que yo tropiezo se escuchan algunos ruidos, es lo que estamos checando a ver qué podemos captar, algún tipo de psicofonía, algún ente que se pueda manifestar. Nos comenta Leticia Villaseñor que si queremos escuchar algo que guardemos un poco de silencio, estaré hablando yo por pequeños intervalos. Estamos aquí a un costado del río, escuchamos fuertes movimientos en el agua, estamos aquí tratando de investigar qué sea, pero ya estuvimos iluminando el río, escuchen, escuchen, a ver si pueden captar. Se oyen voces, oyen. Estamos escuchando algo de voces, acá vimos que algo se movió hacia aquel árbol. Vamos a ver qué podemos encontrar, hacia aquel árbol. de hecho aquí fue donde escucharon las muchachas en estos instantes, escucharon que algo se movía, que algo aquí había algo, pero por acá Freud vio que algo se movió de este lado. De hecho la temperatura está descendiendo más aquí aún todavía, podemos checar un árbol tétrico aquí, completamente deshojado. veamos qué podemos aquí captar, pero solamente podemos ver desolación aquí. Aquí estamos captando en lo que es la bomba que vinimos el día de ayer. Es donde captamos las psicofonías el día de ayer. Vamos a ver qué podemos captar. Esta es la entrada. Podemos ver esta es la entrada. Aquí fue donde captamos las psicofonías el día de ayer. Veamos es un solo cuarto. Podemos ver esto es un solo cuarto. Es una antigua bomba de agua. podemos ver se escucha un poquito de eco. Ahí vemos unos pequeños golondrinas. Pero esto no es más que lo que queda de una bomba de agua. Podemos ver que hay señales de vandalismo Pero se escucha un poco de eco incluso. Aquí fue donde captamos las psicofonías el día de ayer. Vamos a ver qué podemos captar. Aquí hay una ventana con algo de cables. De hecho es un bajante. De hecho quiere decir que aquí al costado hay un bajante. hay una entrada hacia el costado derecho. Podemos observar. Es un bajante. De hecho entras por aquel lado. Vamos a ver si podemos descender un poco para checar qué hay allá abajo. Vamos a ver qué hay acá abajo. Acá es donde se puede descender. De hecho aquí es donde podemos descender. Aquí hay algo que se vio algo tétrico. Vamos a captar que posiblemente haya por estos rumbos, por este lado. Aquí vemos vestimentas. Podemos ver que aquí está pegado el río donde una vez pasó mucha corriente de agua. Eso es. Aquí hay un bajante. Vamos a ver qué más podemos captar. Es una antigua bomba de agua donde descendía una corriente considerable. Pero ahora nada más es algo ya olvidado. Algo que podemos ver. El camino está un poco catastrófico. es un poquito catastrófico. Aquí podemos ver tuberías. Algunas tuberías de lo que fue el cauce para activar lo que era la antigua bomba. Como podemos observar, ahora está utilizado como tiradero de basura. Estos son los lugares donde ayer pudimos captar unas psicofonías. nos estamos adentrando. En esos instantes las féminas que nos acompañaron en esa noche detectaron algo fuera de lo normal, por lo que de inmediato el equipo corrió en su auxilio. Algo captó el equipo. ¿Qué pasó? El perro que estaba aquí no estaba ladrando y se fue corriendo. ¿Corriendo? Como si algo hubiera algo. Es que esto es una propiedad privada. Si ven está ¿Qué? Es una casa no lucen para allá es una ventana no lucen para allá es una ventana es una propiedad privada. De hecho no son los vestigios de la antigua bomba y las muchachas al parecer observaron que el perro salió corriendo. se está viendo la señal ¿Qué fue lo que vieron ustedes en el perro que estaba a la entrada de la bomba? ¿Qué fue el caso extraño? Lo más extraño de todo fue que el perro no estaba ladrando y de pronto se fue corriendo como si estuviera persiguiendo algo. Eso fue lo extraño. Eso fue lo extraño. Todos los demás perros ladrando y solamente ese estaba es más ni siquiera se movió. Bien aquí las muchachas incluso el equipo de chiquipack salió inmediatamente a su auxilio cuando escucharon esto pues bueno no hubo nada extraño llegamos no estaba el canino pero pues si hubo una situación extraña ahí cerca de la bomba. Vamos a checar el material a ver qué es lo que podremos captar desde que estuvimos en el río etc. Pues bueno se está agotando la batería de las cámaras pudimos observar que con el frío disminuyeron bastante la energía de los dispositivos pues vamos a ver qué se logró captar en esta poca travesía Javo algunas palabras que quieres decir talachupo la verdad es que bastante bastante fuerte salimos detrás de las chicas porque obviamente ver por la integridad de cada una de ellas salí en chinga con la navaja y pues encomendándome a wukú que no fuera a pasar nada no la verdad es que si exactamente en ese momento en el que nos cuentan lo de los perros empezamos a sentir que bueno yo yo en lo personal empecé a sentir la vibra más pesada empecé a sentir la vibra pesada así como la presión de de los perros ladrando este cabrón que desde que llegamos estaba ahí el perrito pues el perrito que desde que llegamos estaba ahí ese perrito lo habíamos visto también el día de ayer pueden ver la retransmisión donde digo el perro fantasma un perro fantasma es un perro fantasma pero es el mismo perro es el mismo perro solamente que exactamente a un lado de este cuarto que tiene una bomba bueno alu ha este cuarto que tiene una bomba llegamos y el perro estaba ahí a un lado sin hacer ningún ruido nos metemos y exactamente en cuanto estamos adentrándonos un poco más empiezan a empiezan a gritar los pinches perros bueno a ladrar perdón y pues empieza a sentir todo un poquito más tenso el el show habrá que ver también la retransmisión hay we habrá que ver también la retransmisión de este mismo video para ver cosas que tanto todos ustedes que nos están siguiendo que nos están siguiendo en vivo dice leo mt a lo mejor era un perro nahual no sé qué sea un perro nahual puedes explicarnos leo porfa no sé qué es un perro nahual nahual se supone que en la anterioridad era como un tipo una especie de lobo pero espectral aquí vamos a poner la cámara porque nos vamos encontrando alguien en el camino no sé no sé lo que ven ahí es de es de alguien que fue caminando aquí 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 checa tu cámara checa no no es el es el pinche tranquila barbie es el rosario que trae tranquila no pasa nada tranquila no pasa nada viene un carro nos vamos ahí si de hecho es una camionetota sin voltear a vernos papá y sin voltear a vernos ya fueron a checar su plan tío bien estamos a punto de que se termine la cámara ahora sigue la pila la vida de esta transmisión vamos a checar el material aquí estamos jabón barbie acá en el frente tenemos a a floy aquí lo vemos va conduciendo y de este lado tenemos a nara bien vamos a a despedirnos de esta transmisión vamos a tratar de grabar lo que quede en el camino porque hasta llegar ¿por qué trae sangre? ¿trae sangre? ¿dónde? está sangrando ¿estás bien? sí ok bueno podemos checar que froy no ha comido trae sus defensas bajas y por eso es que está anémico yo creo se está desangrando un poco de sus fosas nasales pero bueno él sigue en su madera de conductor y créanme que el camino como lo pueden observar claramente no es algo fácil ahí tienen el camino ahí está el árbol tétrico si lo pueden checar al fondo y este es el árbol tétrico al que el día de ayer también se asistió y hoy también y hoy también aquí estamos y hoy también nos vamos a volver a parar a huevo así bien bien traemos aquí estamos un poquito en el árbol tétrico que estuvimos el día de ayer también por finalizar aquí estamos nuevamente ya quedando con un poco de batería pero vamos a tratar de a ver luces ¿quién trae más luz? bien aquí traemos más luz aquí podemos checar el árbol tétrico donde estuvimos el día de ayer donde al equipo de Chiquipag así mismo como parte del equipo de lo paranormal se nos hizo algo algo atractivo algo algo que nos llevaba la atención de este pequeño árbol que créanme que si se ve un poco tétrico viéndolo sobre el camino dime por acá escuchó Jabo escuchó algunos ruidos aquí cerca del río no escuchó una voz cabrón ¿una voz? no escuchó una voz wey entonces vamos a a ver que es lo que puede que podemos tratar vamos a guardar a guardar un poco de silencio eso fue una voz eso fue una voz de un wey ¿hay alguien ahí? ¿oíste? si un paso ¿hay alguien ahí? así como un chorrito si el agua está cayendo claro pero escuchó una voz escuchó una voz como de hombre ¿qué desea? no sé bien Jabo ¿qué escuchaste? ¿qué fue lo que escuchaste ahorita hace unos instantes aquí cerca del río? ¿qué fue? escuché una escuché clarito clarito una voz de alguien identifique como que decía ¿cómo? ¿romo? sonaba como con sinónimo bueno algo parecido a homo así ojalá 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 puedan checar la repetición aquí podemos incluso sentir que la temperatura ya está un poco normal allá donde estábamos donde nos encontrábamos estaba la temperatura cañónmente baja aquí la temperatura está más agradable está más templada de hecho las chicas ya dejaron de titiritear igual que Freud pues ya dejó de titiritear pero aún así si nos pegó mucho el frío si nos pegó mucho el frío créanme que se sintió mucho frío y Barbie en el carro ¿qué pasó? nada más pura tierra blanca no no Gracias.